En Panamá iniciamos nuestro camino en el tema de los ODS con la creación del Decreto 393, que es un decreto que adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una pauta de desarrollo del país. En ese camino hemos hecho una serie de iniciativas, entre ellas hemos alineado los ODS con las iniciativas que tiene el país. Se hizo el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030, que establece los ejes sobre los cuales el país va a trabajar en los próximos años para cumplir con los ODS. Se han desarrollado las mesas de política pública para escoger o definir cuáles son las metas priorizadas para Panamá en materia de ODS. Y además hemos tenido algunas incursiones en materia de territorialidad con la intención de focalizar iniciativas en áreas puntuales del país, en donde se concentra población en condición de pobreza y de mayor vulnerabilidad. Quedan muchos retos en Panamá para cumplir con la Agenda 2030 y, pues, entre ellos uno de los más grandes es el tema de la articulación a nivel interno de las instituciones del sector público, pero también hay un trabajo importante que hacer para generar sinergias y ponernos todos en la misma línea con la empresa privada, la sociedad civil y otros actores. Todos los actores que puedan involucrarse y que estén interesados. Hemos estado haciendo un esfuerzo para divulgar la Agenda 2030, hemos estado haciendo un esfuerzo para dar a conocer esta iniciativa importante para el país y lo que más nos atrae es el hecho de que todo el mundo parece estar muy interesado en el tema de la Agenda 2030. Hay iniciativas por parte del sector privado, por parte de la sociedad civil, y, bueno, lo que queda como un gran reto en este momento es poder unir los esfuerzos de todos estos sectores en un solo esfuerzo común para construir el país que queremos una vez lleguemos a la meta en el 2030. Gracias. Gracias.